Para mí la familia es todo, yo tengo siete hermanos y yo soy la mayor. Este sábado yo cumpliré mis 18 años y es emocionante porque soy la primera en mi familia que va a votar. Mi mamá llegó aquí de joven, ahí no tuvo la oportunidad de estudiar, me tuvo a mí muy joven. Mi papá trabaja muy duro para sacar a esta familia adelante y para ponernos un techo. Estoy muy agradecida por todos los sacrificios que mis padres han hecho por mi voto. Yo voy a hablar por ellos porque no pueden y pues por mis hermanos porque todavía no tienen la edad para votar. Dames y caballeros, por favor, bienvenida a Yanely González. Cuando me enteré que iba a ir a la White House a conocer al presidente, no lo podía creer. Hello, my name is Yanely González. I am 17 years old. I couldn't imagine I would be here. But I'm here because of my parents. I wanted people to know that even though my parents are undocumented, we're fighting for a solution. Yo quiero que este país sea y siga siendo el país donde los mexicanos sigan pensando en el sueño americano. Si mis padres llegaran a ser deportados, creo que tendría la responsabilidad de cuidar a mis hermanitos. Sería muy difícil para mí ir al colegio al igual que estar trabajando. Yo pienso que Hillary Clinton podría ser la persona que nos ayude a pasar DAPA, lo que el presidente Obama no pudo. Nos daría a nuestra familia una seguridad de que no vamos a estar separados. Convertirme en un adulto puede ser difícil, pero creo que en el futuro voy a ser una mujer independiente y fuerte que puede sacar a sus hijos y su familia adelante. ¡Mordida! 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 Mordida Mordida A ver si hacer una fresa en la nariz Mordida